¿Dónde estás? ¿Dónde estás tú? Arriba, güey. Tengo el puto Blitz. Está bien los de Therma hacia abajo, preto. Escaleras de garage. Los principales. Tienes otro, güey, ¿no? ¿Matas a Therma? Mata a tu. Mátalo, mátalo. Perdón, preto. ¿Estás aquí conmigo? Yo te curro, yo te curro. Agáchate, agáchate, agáchate. Cuatro easy kills y el primero le manqueé. Mata a Thatcher, había otro. No vayas, no vayas. ¿Qué estás haciendo? Ey, mata a Thatcher, güey. Yo no estoy allá, güey. Yo estoy hasta CCTV. No marte, no vayas. Acá más los dos tours de A. De la puerta A. Está aquí atrás, está aquí atrás. Está bien, está bien. Ella is back, baby. Te quité el A Todo bien, todo bien Por el Hatch En el hueco Estandaron por la 3 Por la 3 viene uno Por la 3 viene uno Alá Alá viste que pedo Ey bájene bájene Ey bájene bájene Queda madero Queda madero Eres el de grano Eres el de grano Eh loco cállate ya Eh Tengo defuser Tengo defuser Los cállense a plantar Planten Que Los dos se la comieron Ya habia tirado todo el fradapar Los dos se comieron la fradapar Los dos se comieron la fradapar OHHHH Oh Estaba acostado en frente del Mute E1 ¡Ey! A bájene 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 a Abájene todo por abajo La rifea poco no Viemos Tuvene que aprovechar todos los que habia tirado Habia dado el vaso de TACO, estaba enfrente del miudo con el TASORDO, no me muerto. ONTA, 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 ONTA. Por abajo, por abajo, por abajo, por abajo. Jajaja, un落azcito. Unos cuatro, restan. Unos cuatro, restan. no cae vi, tengo defuser donde esta? abre hatch con un impacto si se lo llevan allí hay no, ahí esta la IQ ya tengo defuser ahora acá abajo abajo? si, agarro la IQ y lo dejo acá no piques Delta, no piques, no piques, no piques, no piques, no piques no alcanza el vato, no alcanza el vato escóndete, no hagas nada no te mueras, no te mueras no te mueras, corre, corre, corre no te mueras Aaaaah! Toma, toca atrás de las cajas Vénganse a plantar, vénganse a plantar, por abajo huele a Noc, Timon, entró acá por... Muerto a Noc, tenía defuser, muerto ya acá, hay otra vez la Twitch en la escalera, Listo, arriba. Nada, eso hacía pero... Ahí está parada la caballera en GGT, arriba de la mesa, ahora Ahí sigue, muerte, muerte Eh, Dr. Maestro, ¿quién sí sí? Buena Ala 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Planta, planta, planta! ¡Planta! Es que el rush con recluta No puede faltar No falla, esta madre Esta madre no falla ¡Mate! Deja uno tumbado ¡Lo está reviviendo! ¿Quién mata a Kayte a quién? Kayte al guarden Creo que era Están todos bien cegados Escaneo, escaneo alguien Ya no Que buena ronda Tiene una barra de vida Nada más Tiene una barra de vida Tiene una barra de vida Tiene una barra de vida ¡Easy Clash! Estás tuneando desde abajo ¿Sabes por qué lo puchó por ahí? No puchó por baño No puchó por ahí ¿Por qué lo dejé? Que buen team Se metió a uno, se metió a uno Arriba, arriba, arriba Arriba Se abre un cacho, cacho De ventana, planta Buena, 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 buena Eh, yo de puseo, güey Yo de carry ¡Muente! ¡Muy buena, crack! ¡Muy bien!